Veo que están arreglando ahí al fondo esa parte de los depósitos de canillejas, más luego después tenemos aquí el... pues eso. Pero mira, sí, lo único que veo es que están arreglando ahí al fondo el techo. Lo están cambiando o renovando, parece ser. Por eso hay dos trenes ahí al fondo, los de antes. Pero básicamente lo que veo nuevo aquí es eso, que están arreglando el techo. De hecho se puede ver ahí al fondo que lo están arreglando, el techo de los depósitos. Hago así zoom y ya está. Aquí tenemos otro plano para que veáis que lo están arreglando. De hecho me he fijado que hay ahí al fondo un cartel ahí de obras tirado ahí al fondo con las vías. Y eso son vías, sí. Madre mía, es que no sé qué están haciendo ahí, pero imagínate. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.